Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, fue enviado a evangelizar las Galias en tiempos de la persecución del Imperio Romano. Murió mártir en París cerca del año 250. Es patrono de Francia. Juan Leonardo nació en Italia y murió en Roma el 9 de octubre de 1609. Fue farmacéutico y sacerdote. Fundó la Orden de los Clérigos Regulares de la Madre de Dios para enseñar la fe, renovar la vida religiosa y difundir el cristianismo en todo el mundo. Esto le acarreó muchos sufrimientos. En Roma puso las bases del Colegio Propaganda Fidel. Iniciamos nuestra celebración cantando. Quiero cantar una linda canción a aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, estamos ya en esta vigésima séptima semana del tiempo ordinario. Estamos llegando hacia el culmen de nuestro ciclo litúrgico que será con la celebración de Cristo Rey. Vamos preparando nuestro corazón y le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Te alabamos Señor, tú nos das agua viva, Señor ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo ten piedad. Cristo, 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 Él hizo. Te alabamos Señor, tú nos das vida eterna, Señor ten piedad. Kirie, 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 Eleison. Oración. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso sobrepasas los méritos y los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que inquieta nuestra conciencia y concediéndonos aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Jonás La palabra del Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos. Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás partió para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Bajó a Jope y encontró allí un barco que zarpaba hacia Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor envió un fuerte viento sobre el mar y se desencadenó una tempestad tan grande que el barco estaba a punto de partirse. Los marineros aterrados invocaron cada uno a su Dios y arrojaron el cargamento al mar para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había descendido al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El jefe de la tripulación se acercó a él y le preguntó, ¿Qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios. Tal vez ese Dios se acuerde de nosotros para que no perezcamos. Luego se dirigieron unos a otros. Echemos suertes. Para saber por culpa de quién nos viene esta desgracia. Así lo hicieron y la suerte recayó sobre Jonás. Entonces le dijeron, Explícanos por qué nos sobrevino esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Entonces, él les respondió, Yo soy hebreo y venero al Señor, el Dios del cielo, el que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron, ¿Qué has hecho? Ya que comprendieron, por lo que él les había contado, que huía de la presencia del Señor. Y como el mar se agitaba, cada vez más le preguntaron, ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos calme? Jonás les respondió, Levántenme y arrójenme al mar, y el mar se les calmará. Yo sé muy bien, porque por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Los hombres se pusieron a remar con fuerza para alcanzar tierra firme, pero no lo consiguieron, porque el mar se agitaba cada vez más contra ellos. Entonces, invocaron al Señor diciendo, Señor, que no perezcamos a causa de la vida de este hombre. No nos hagas responsable de una sangre inocente, ya que tú, Señor, has obrado conforme a tu voluntad. Luego, levantaron a Jonás, lo arrojaron al mar, y enseguida se aplacó la furia del mar. Los hombres, llenos de un gran temor al Señor, le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. El Señor hizo que un gran pez se tragara a Jonás, y éste permaneció en el vientre del pez tres días y tres noches. Entonces, el Señor dio una orden al pez, y éste arrojó a Jonás sobre la tierra firme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me hiciste salir vivo de la fosa, Señor. Me hiciste salir vivo de la fosa, Señor. Desde mi angustia, invoqué al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del abismo, pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Me hiciste salir vivo de la fosa, Señor. Tú me arrojaste a lo más profundo, al medio del mar. La corriente me envolvía. Todos tus torrentes y tus olas pasaron sobre mí. Me hiciste salir vivo de la fosa, Señor. Entonces dije, He sido arrojado lejos de tus ojos, pero yo seguiré mirando hacia tu santo templo. Me hiciste salir vivo de la fosa, Señor. Cuando mi alma desfallecía, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Me hiciste salir vivo de la fosa, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu. Y a tu prójimo, ¿cómo a ti mismo? Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jerico y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo. Lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita. Lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí al pasar junto a él lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó dos denarios y se los dio al dueño del albergue diciéndole, cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él le respondió al doctor. Y Jesús le dijo, ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esta es la famosa parábola que conocemos como la del buen samaritano. En realidad es muy interesante porque es este el gesto de compasión, el gesto más grande que el Señor nos pide a nosotros como cristianos. El compadecernos. Y entonces, atención, lo que nos quiere enseñar la parábola. Somos capaces incluso de pasar por encima, entre comillas, de la ley, pero cuando es en beneficio del hermano. Añadego a vellazazá sobre la ley cuando es en beneficio justamente de aquella persona corrupta que va en contra de la sociedad, que va en contra de la comunidad, que va en contra entonces por enriquecimientos ilícitos y muchos otros problemas. Una lista interminable. Tenemos en el pico a una vez, en la verdad, en todo lo que existe lastimosamente en esta gran injusticia que nosotros cometemos. Pero, ¿qué quiere decir esto de pasar sobre la ley? Porque aquí, este doctor, este, mejor dicho, este que bajaba y dice que era un sacerdote, en realidad seguramente que él llegó ahí, lo ve y dio la vuelta. O sea, o menes con ir a, oye, por ir a jugar escuadre y las apisar. Habrá dicho, ¡ay, pobrecito! ¿Qué le habrá sucedido? ¿Quién le habrá golpeado? ¿Quién le habrá atacado? O menes con ir a, oye, por ando paiteras. Ese sacerdote que estaba llegando ahí le encuentra a este pobre caído y asaltado por los bandidos. Pero, ¿saben qué? ¿Dónde está el problema? Que según la ley, él estaba yendo al templo y no podía, no podía tocar a alguien que había sido golpeado y que estaba ensangrentado, porque si no, él como sacerdote hubiese perdido ese día su propio oficio. ¿Por qué? Porque iría con las manos ya impuras. Él se volvería impuro por haber tocado la sangre o a alguien que había sido golpeado ahí. Y entonces, ayudando, imagínense, se estaba volviendo, entre comillas, según la ley, se estaba volviendo impuro, según la ley de los judíos. Jaupiares, entonces, no es capaz de pasar sobre la ley. No es capaz, entonces, de mirar y de entender qué es lo esencial y lo fundamental. ¿Qué es más importante? Ir en ese momento, ¿verdad?, al templo donde él tenía que ofrecer, el holocausto tenía que ofrecer por el pueblo lo que le correspondía como sacerdote, o verdaderamente a ese hermano, a ese pobre, al prójimo que estaba en el camino, estaba por morirse, que fue robado, asaltado, golpeado, ayudarlo. Bueno, el segundo, que es el levita, justamente, que viene, este segundo, que da la vuelta, que mira, la misma situación, ¿verdad? O hubo mañazo, meneco, oye, por ahí a jugaré, ¿cuál es la pizarra? Nosotros pensamos muchas veces que no quiso simplemente ayudarle, no. El problema era, entonces, el problema de la ley. El problema de que si ellos tocaban a alguien así, ensangrentado, que estaba golpeado, etc., que estaba allí, ellos no podrían ya ejercer el turno que tenían en el templo. Estaban yendo, ¿verdad?, hacia Jerusalén. Y bueno, queridos amigos, y ahora, justamente, viene una persona que es sin ley, sin ley, y el samaritano, que justamente, son incluso, son contrarios con el judío, el judío y el samaritano. Ya sabemos, ya, ¿verdad?, del 721, después de la destrucción de Samaría, los samaritanos que quedan de una manera, así, entre comillas, ¿verdad?, ya son impuros, porque ellos se han mezclado con otras razas. Ya no son, entonces, del pueblo de Dios, porque aquí hubo un jeje aguasú, ¿verdad?, con otras naciones. Y entonces, esta discusión grande entre samaritanos y judíos, entre signos de interrogación, preguntando, ¿ustedes siguen siendo del pueblo de Dios o ya no son más?, ¿verdad? Entonces, por eso este desprecio entre ellos. Pero fíjense, queridos amigos, este que es samaritano, ahí estaba un judío golpeado, es decir, cerró, limpia, pero sin embargo, dice, se baja de la cabalgadura, se pone, mira, va, a pesar de ser un samaritano que le encuentra a un judío, y entonces, dice, le limpia las heridas, y luego lo pone sobre su cabalgadura, y lo lleva, entonces, continúa, ¿verdad?, cuidándolo. Y este es el gesto, entonces, más grande, queridos hermanos, que el Señor hoy nos está diciendo. Si somos nosotros capaces de mirar que el servicio, si somos capaces de mirar que ponernos a disposición de los hermanos, de los que necesitan verdaderamente, es lo que tiene valor para el Señor. A ni que ya voy a estar, entonces, simplemente en la ley por la ley. Porque, como dirá más adelante Pablo, la ley mata. Sin embargo, el amor al prójimo, el amor a Dios, es eso lo que nos da vida. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones y nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, que seamos generosos. Señor, que seamos generosos. Por nuestra iglesia, para que todos los bautizados actuemos con fe y caridad ante la sociedad actual. Oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por los padres de familia, para que se esfuercen a fomentar el uso correcto de los bienes y perseverar en la fe. Oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por todos nosotros, para que sepamos discernir desde la voluntad de Dios todos nuestros proyectos. Oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre. Oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Dios Padre de bondad y misericordia, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. Nos ha reunido. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón. Y en el vino y van su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón. Y en el vino y van su corazón. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Recibe, Señor, la oblación instituida por ti y por estos sagrados misterios que celebramos. Danos la gracia de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida. En la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo por tu siervo Jesús, nuestro Redentor. Porque Él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo ha acabado la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amén. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, unipotente, en la unidad, en el Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, juntos decimos la oración que él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Amén. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pórtame, oh buen Jesús, óyeme. Amén. 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 Dios Todopoderoso, sacianos con el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo para que nos transformemos en aquello que hemos recibido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre bajo la protección del manto de la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Tu pureza al timón de mi vida, transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor. Hoy te llamo, escucha mi voz, de tus manos, enséñame a Dios. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.